Hola a todos, yo me llamo Isis y como ya vieron en el título, hoy les voy a compartir cuánto ganan los psicólogos organizacionales. Pero antes de empezar los invito a que si les gustó este vídeo le den like, se suscriban y me dejen en los comentarios sus dudas o algún vídeo que quieran que haga. También estos días me pasé un poco y les había dicho una semana y me tomé dos que no subí vídeos, pero bueno ya estamos aquí de vuelta. Los filtros que utilizo por lo general son para la Ciudad de México, o sea para conocer los sueldos, ya saben que es costumbre que se escuchen los gallos de fondo. Pero bueno, entonces utilicé estos filtros para la Ciudad de México y lo que más me salió fue para recursos humanos. También otros requisitos que se repetían es que si tuvieran dos años de experiencia o más y ya saben que en otro vídeo les compartí qué podían hacer para poder cubrir la mayoría de estos requisitos. Y voy a ver aquí tantito porque tengo anotados sobre todo los roles que se pedían para este tipo de puestos, por ejemplo la selección, reclutamiento, contratación de personal, aplicación e interpretación de pruebas, también como mejorar el clima laboral. La mayoría pedía que se tuviera dominio de Excel o bueno que supieras manejarlo. Y este último va a ser importante porque les daba un plus lo del Excel y lo del inglés, ahorita se los voy a compartir. El salario mínimo que encontré, bueno obviamente hay unos más bajos pero eso ni caso les hago, ¿no? Pero en promedio los más bajitos que encontré fue de 8 mil pesos y eso cumpliendo los roles de selección de personal y todo lo que ya les dije. Pero en promedio se ofrecían entre 12 mil y 15 mil pesos. Pero también les puede dar un plus el tener un dominio de Excel avanzado o en general utilizar programas para manejo de datos, tener al menos 3 años de experiencia y sobre todo el inglés intermedio avanzado es lo que mejoraba las posibilidades porque ahí veía que ofrecían sueldos de 18 mil, algunos vi de 28 mil y dije, ah, pues bastante mejor, ¿no? Y mientras estuve investigando sí vi que había muchísimos que pedían para psicología organizacional. Entonces sí puede ser una buena opción, sobre todo para aquellas personas que me comentan que quieren estudiar psicología pero en sus familias les dicen que no se gana, pues quizás puedan decirles que en psicología organizacional sí hay mejores posibilidades y sobre todo ustedes tienen que ser inteligentes, como se lo has dicho en otros videos y tener planes para que vayan formándose pero de acuerdo a ciertos perfiles que quieren lograr, como en estos trabajos que ofrecen más dinero. Sobre todo echenle ganas a lo del inglés porque con ese requisito es con el que más dinero ofrecían. Aquí ya les mencioné los promedios tomando ciertos requisitos o bueno, hay algunos filtros porque sí va a haber algunos que ofrezcan 4 mil, 6 mil pesos, pero dependiendo de sus objetivos, ya sea que quieran aprender, pues puede que sí entren a esos, pero si ya tienen más conocimientos como lo que les acabo de mencionar, entonces sí, pónganse un poquito más exigentes, pero tienen que cumplir los requisitos para que puedan dar competencia. Pero bueno, eso sería todo, si les gustó denle like, suscríbanse y déjenme en los comentarios sus dudas o algún vídeo que quieran que haga. También estaría padre que compartieran su experiencia a las personas que sean de esta área, si encontraron estos sueldos cuando estaban buscando trabajo, si encontraron incluso unos mejor, cuéntenos sus experiencias en los comentarios. Y ahora sí, bye.